Continúa el paro en 12 planteles del Poli, el titular de la CEPA, Aurelio Nuño, responsabiliza a una minoría radical del cierre de estos centros de estudios. Aunque los alumnos paristas del Instituto Politécnico Nacional aseguraron que ahora buscarán un diálogo con Enrique Peña Nieto, el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, aseveró que los asuntos educativos se tratan en la CEPA. Me parece que los temas educativos se atienden en la Secretaría de Educación Pública, y eso lo digo con una gran claridad, así es y así va a seguir siendo. Debido a que dos escuelas del Instituto siguen cerradas y no regresaron a clases el pasado miércoles como lo habían acordado, afirmó que una minoría radical y con actitud de cerrazón es la que mantiene el paro. Lamento que una minoría de jóvenes que han tomado una actitud más radical no cumplieran con su palabra, lo cual es muy grave. No cumplir con tu palabra, por escrito y firmada, es algo que es grave, y aún más es grave que tengamos situaciones, como ha sucedido en algunas vocacionales, que se han hecho una vez más votaciones, que ha ganado la votación de levantar el paro, y aún así pequeños grupos radicales no quieren soltar y salirse de esas escuelas. Durante un diálogo con estudiantes de la Universidad Panamericana, Muño Mayer aseveró que la mayoría de los politécnicos quieren regresar a clases, y sería terrible que por una minoría perdieran el semestre, y los egresados no pudieran pasar a licenciatura. Me parece que ya no existe ninguna razón para que se mantenga y se sostenga el paro en el Instituto Politécnico Nacional, han sido atendidas las demandas de los estudiantes. Con información de Liliana Hernández. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.